¡Bienvenido! Gracias por estar hoy acá en esta noche Espero que les guste la cabina Y que los saludos que van a venir ahora Sean espectacular Y divertido ¡30 segundos de fama comenzando ya! Hola, bienvenido a la cabina de mensajes El Cubo Para grabar su mensaje presione el botón rojo Por favor, botón rojo Botón rojo El tiempo pasa Nos vamos poniendo viejos Bienvenido a la cabina de mensajes El Cubo Para grabar su mensaje presione el botón rojo Está volando Usted ha presionado una tecla incorrecta Se borran todos los mensajes guardados Borrando todos los mensajes guardados ¡Ay no señor! ¡Ay no señor! ¡Ay no señor! ¡Solando! Puede ser Dani De Vito en el medio de los dos Pero si es casi igual Casi igual Dani me está apoyando el morocho este Pocharello, usted no lo apoye, por favor Bueno, Flor Te deseamos un feliz cumpleaños Bueno, sabés que sabemos que festejaste Hice festejo porque vos querías festejar que tenías a tu hija A tu papá, a toda tu familia, a todos lados, todo bien Así que bueno Espero que estos 40 sean un año para celebrar Ustedes vinieron por Foto o video Por foto Foto, miren, foto Para la foto se activa como las luces modernas Hay que dar dos aplausitos No, pero dos solos Dos solos, sorry Ah, bueno Más fuerte, por favor Pero si estás igual Estás igual Estén todos tus amigos Que vos esperabas tanto Flor, gracias por invitarnos A tu fiestita Chicas, pero ¿de qué fiestita estamos hablando? Bueno, la que Flor quiera Hospital de Canadá Ah, eh... Ah, eh... Ah, nada, nada, nada Vamos, vamos, vamos ¿Van? ¡Banglarés! 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 Aldera ¿Listos? ¡Banglarés! 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 a los 40, así que acabamos. Caballero, ¿usted se está sosteniendo porque ya bebió o porque la quiere mucho? Alice Milton. ¿Qué onda, pinche güey? ¿Qué onda, pinche güey? No sabía que habían contratado al grupo ABA. Chiquitita, dime por qué. Levanten las manos. Sí, yo levanto, Malcón. A ver, vamos a hacer el 4 ahora y hagamos el 4. Mentiroso. Hola chicos. Pero si estás igual. Felicidades, Milti. Y que pronto nos den unos nietos. ¿Desde cuándo son parejos ustedes? Eh, ya no se habían dicho. Casi tres años. Tres años. Y les pregunto, ¿quién de los dos... ¿Quién de los dos es pasivo y activo? No, ¿quién cocina? Bueno, mi nombre es Román. R-O-M-A-N. Perfecto. Y ahora necesitaré que me lo diga en minúscula. ¿Cómo son sus nombres? Mía, Erika y Mauro. ¿Mía se llama usted? No, no, Mía se llama ella. Ah, perfecto. ¿Tengo que la de Mía yo? Mía es ella. ¿Y de quién es? Es la sobrina de Cebi. ¿No es Mía entonces? No, no, no es Mía. No es Mía. Mía, Erika y Mauro. No, no, no es Mía. No, no, Mía se llama ella. Pregunta. Tampoco es nuestra. No, no, Mía se llama ella. Ah, perfecto. ¿Tengo que la de Mía yo? No, no, no es Mía. Mía, ¿me dices el pacto? ¿Pero qué? No, no, Mía se llama ella. No, no, Mía se llama ella. Todo, todo. Porque de a uno es difícil. Ah, alza la mía. Alza la mía. Felicidades. Nili, Puz, relícita. Nos quedamos mucho. Que tengan mucha salud. Luciana e Isabel. Son impresentables. Sí, muchas felicidades. La fiesta está hermosa. No las conozco. No sé. Y los queremos mucho. Luciana e Isabel. Listo, bueno. Para sacarse una foto, presione el botón azul. ¿No hay un botón azul? Ya se lo robaron, chicos. Ah, viste. El comisario buscaba, lo buscaba. Ah, viste. El comisario buscaba, lo buscaba. Funtes que no vimos. Es innegable. Ahora, para que quede registrado, dígame su nombre completo. Sebastián Altadue. Perfecto. Dígame su mail. Veracruz, Resto Bar, arroba, hotmail.com Dígame la clave de su mail. 4816-197-474-5678-921-65656 Buenísimo. Dígame todo su número de tarjeta y la clave, por favor. 037-456-854, la clave, 8741. Banco francés. Sebastián, estoy acá corroborando y está en el veraz. Muy bien. 1.20, por favor. Chicos, lo que les pido, esto es para los invitados. El mozo, si se puede retirar. Los queremos mucho. El abuelo habla muy poco. Pero si estás igual. ¿Estás igual? ¿Y ustedes vienen por la foto, por el video o por el mensaje en Twitter? Por las dos, por todas las cosas. Usted ha presionado una tecla incorrecta. Me está volveando. Todos los mensajes han sido eliminados. Gracias por participar de la cabina El Cubo. Es muy buena la que te tira. Mirá, yo te quería saludar acá en la cabina esta que parece tipo gran hermano. Atención, por favor, al confesionario. Hoy no quiero dejar pasar el tiempo. Debo confesar que me gustan estos momentos. Brindo por tanto tiempo compartido. Así lo decimos los hombres y los amigos. Quisiera que seas más claro, por favor. Me vas a meter algo, ¿no? Hoy no quiero dejar pasar el tiempo. Debo confesar que me gustan los hombres y los amigos. Que me gustan los hombres. Que me gustan los hombres. ¿De vos? ¿Yo? No lo sospechaba. Bueno, un poquito. ¿De vos? Yo sé. ¿Podemos arrancar de nuevo? ¡Noooo! 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 ¡Noooo!